Las colillas de los cigarros son ya el 40% de los residuos del mar Mediterráneo. Los tóxicos que quedan en las colillas contaminan los suelos, las aguas y los ecosistemas naturales, afectando de forma indirecta a nuestra salud. Si eres sanitario y fumador, no salgas a fumar con la ropa de trabajo. Hazlo por tus pacientes. El humo de tercera mano también es perjudicial. Te ofrecemos hoy en nuestra consulta a la Unidad de Tabaquismo en Medicina Preventiva. Únete al Espais Ansefum. El Centro de Salud Pública de Castellón trabaja en el Grupo de Prevención del Tabaquismo en el Departamento de Castellón. Únete al Espais Ansefum. Entre los recursos de deshabituación tabáctica del Departamento de Salud de Castellón está tu centro de salud. Puedes solicitar ayuda en las consultas de enfermería y de medicina familiar y comunitaria. Y en algunos centros también puedes solicitar asistir a los talleres de deshabituación tabáctica grupales. Infórmate. No fumes. Quérete. Estamos en un espacio libre de tabaco. Con ayuda puedes lograrlo. Contacta con nosotros. Nos encontramos en el Servicio de Proyección de Reguladores. Edificio docente anexo al hospital. Dona ejemplo. Som Espais Ansefum. Dona ejemplo a los teos pacientes. No fumes. Y si lo haces, que no siga próxima a la puerta del teu centro de salud o hospital. Desde la atención primaria podemos ayudarte. Organizamos terapias de deshabituación tabáctica grupales e individualizadas. No más has de prendre la decisión. Tú podes. Digues adeu al tabaco. El Hospital General de Castellón y todos los centros de salud son espacios libres de humo. La ley considera espacio libre de humo todo el recinto hospitalario exterior. Por tanto, está prohibido el consumo de tabaco. Cumple la ley. No fumes en tu hospital. Cumple la ley. No fumes en tu hospital.